Wolfgang Pauli fue un físico austriaco, nacido el 25 de abril de 1900, en Viena. Cursó estudios en la Universidad de Múnich. Además ejerció como profesor colaborador en el Instituto de Estudios Avanzados Princeton, en Nueva Jersey. Con 21 años ganó reconocimiento con un magistral artículo de análisis de la relatividad, el cual sigue considerándose como una de las introducciones más amplias sobre el tema. En 1925 definió el principio de exclusión que establece que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado energético de forma simultánea en un átomo. Wolfgang Pauli falleció en Zurich el 15 de diciembre de 1958.